Empieza la Zafra 2017 y vamos a hablar con el administrador de la empresa Ledesma que seguramente también vive un día distinto con un programa de actividades repleto de responsabilidades. Federico Gatti, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Cristian, muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, el placer de saludarte como siempre. Bueno, Federico, ¿qué expectativas para una empresa que ha crecido con una magnitud que notamos inclusive los que no estamos cerca y vemos que ante un contexto difícil un país que ha tenido que redactarse, reacomodarse, Ledesma continúa de pie con sus trabajadores y creciendo, que es lo más importante? Sí, un día muy importante. Para nosotros se generan muchas expectativas antes del inicio de cada zafra. Si bien ya vamos por la ciento y pico, en lo personal llevo más de 15, cada nuevo inicio genera muchas expectativas, mucha ansiedad. A partir de hoy son 180 días aproximadamente escorridos, 24 horas de trabajo, de 3.000 personas aproximadamente que trabajan para azúcar en el edema de los casi 7.000 que estamos acá en Jujuy, donde cada uno con su responsabilidad, la gente en el campo, en el transporte, en la cosecha y en la fábrica, da todo de sí para que todo el fruto de la tierra pueda transformarse en azúcar, en alcohol, en energía, en papel. Así que es muy importante. La empresa, digamos, todos los años viene invirtiendo. Este año tenemos una inversión aproximada de 300 millones de pesos, donde una de las más importantes, que son casi 3 millones de dólares, refiere a aumentar la capacidad de nuestra destilería para generar más alcohol, para abastecer el mercado de biotanol. Así que, bueno, una de estas cosas, como decías, de cómo se mantiene el edema, bueno, es invirtiendo las utilidades, sabiendo que es una empresa que ya tiene más de 100 años y que hay que proyectarla para los próximos 100 años. Entonces, la capacitación de nuestra gente, la seguridad de nuestra gente, la innovación en cuanto a tecnología, en cuanto a procesos. En los últimos años, el hecho de ir reemplazando el gas fósil que comprábamos al sector gasífero, bueno, eso lo estamos reemplazando por biocombustible, por biomasa, que genera nuestra maloja. Entonces, generamos puestos de trabajo directos acá, generamos inversión, nuevas tecnologías. Es un poco, es eso, digamos, todos los años hacer azúcar y los productos de siempre, pero buscar agregar valor, buscar mayor productividad y buscar nuevos procesos que permitan que la empresa sea sostenible. Uno mira el número de trabajadores afectados, hoy cómo está el Libertador, cómo está el Edesma, el termómetro, claro que siempre es el mensaje de la gente, Federico. Y quiero hacerte una pregunta que excede a tu puesto y a tu función, ¿no? ¿Qué significa, qué sensación te da invertir hoy en esta Argentina? Porque una cosa es invertir en donde la cuestión va cómoda, en donde el derrame se siente, en los sectores, otra cosa es invertir en esta Argentina, ¿no? En donde hay otro riesgo, en donde hay otras sensaciones. ¿Cómo lo manifestás vos? ¿Qué análisis haces? Mirá, un poco la experiencia es que uno tiene que pensar cuando hace una inversión en el mediano y largo plazo. Si uno tiene que analizar, y eso es un tema que hablamos mucho en la empresa, si el Edesma, cada vez que tuvo que hacer una inversión importante, por ejemplo, en la década del 60, la fárrica de papel, o en la década, en el 2010, el biotanol, para hablar de dos años distintos, pensando en el contexto de esos años, seguramente no hubiera hecho la inversión, porque tanto en el 60 y pico, cuando decimos la fárrica de papel, la situación económica del país era mediocre, hace seis años atrás la situación del país también pasaba por momentos bastante malos y con muy malas proyecciones en cuanto a los números. Entonces, si se piensa en el día a día, y en ese momento, generalmente las inversiones no se hacen. Entonces, lo que hay que tratar de tener es la capacidad de proyectar esto. Entonces, lo que en el 65 fue una inversión y generar papel a través del bagazo, que era el desecho de la caña de azúcar, que el mundo se quemaba, y hacer papel para escritura, no papel para envoltorio, ni papel para diario, sino un papel de equidad, bueno, se hizo la inversión, se trajo la tecnología, y hoy, bueno, Ledesma es líder en mercados de papel de escritura. Y lo mismo fue el biotanol. Entonces, un poco, para responderte la pregunta de ahora, hay que pensar esto, digamos. En estos momentos, si bien hay otras perspectivas, y en el mediano plazo uno ve que puede haber una recuperación, hoy estamos, el sector superior viene saliendo de tres años de una crisis muy importante en cuanto a precios, y en cuanto a una sobreoferta de productos, pero bueno, hay que pensar a largo plazo, que las inversiones sean para apuntalar procesos productivos, para mejorar la capacidad, para mejorar la productividad, y bueno, esas inversiones seguramente tengan la rentabilidad deseada. Entonces, un poco la experiencia nuestra es esa. Hay que mirar un poco, sacar un poco la cabeza del agua, obviamente no es fácil, y hay que tener cierta capacidad financiera para poder hacerlo, y pensar, bueno, que si yo lo que estoy haciendo hoy lo puedo hacer mejor, con menores costos, capacitando más a la gente, bueno, eso generalmente va a generar una rentabilidad que me va a permitir estar mejor dentro de un par de años. Federico, te hago la última, porque ya tenemos tu agenda acá y vemos que es una locura hoy, pero quiero preguntarte, ¿de cuánto? Tiene que levantarse la niebla, porque si no se levanta la niebla, estamos bastante complicados. Ah, están cruzando los dedos, sí. Contame un poquito, ¿cómo está el tiempo? Amaneció muy húmedo, pero con mucha niebla, obviamente acá tenemos algo de niebla, pero hoy está muy, muy cerrado, estamos esperando que llegue nuestro avión con directores de Buenos Aires que participan de todas las ceremonias, así que, bueno, igual creemos que para las 10, 10 y cuarto debería abrirse, y con alguna lluviecita, bueno, vamos a bendecir el primer carro de caña que ingrese a Ningenio. ¿Eso es a las 11, calculan? No, eso es más o menos a las 10 de la mañana, y después a las 11, eso es un acto que hacemos en nuestro canchón, digamos, con el personal de cosecha, estamos desde ayer, ya están los frentes de cosecha trabajando en fincas propias, en fincas de cañeros, la caña está cantonada, digamos, en el canchón, y bueno, a partir de las 9 y media, 10, se empieza a tirar esa caña al trapiche, arrancamos con el trapiche 2, y bueno, estamos paulatinamente poniendo en funcionamiento el trapiche 3 y el trapiche 1, y después, sí, a las 11 de la mañana, bueno, ahí invitamos, están invitados a nuestros principales proveedores, los cañeros independientes, las funcionarios gubernamentales y la comunidad, y bueno, hacemos una milla de acción de gracias, y después compartimos unas empanadas, que es el momento de un poco de relax, donde podemos conversar con los cañeros. Este año vamos a recibir más de 400.000 toneladas de caña de cañeros independientes, es un número muy importante, y bueno, en eso, ellos son, con su producto, la caña de azúcar, a través de la maquila, participan, digamos, del precio de venta del Edesma, tanto del azúcar como del alcohol, y bueno, es un, como decíamos, un derrame, digamos, una transferencia de tecnología, y de aprovechar, digamos, la marca del Edesma para los productores independientes, que creo que también les permite a ellos mejorar su rentabilidad. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? El grupo Edesma en Argentina somos 8.200, en Jujuy en este momento debemos estar cerca de los 7.000, porque se da justo el pico de la, bueno, en todo el tema del azúcar, más la parte cítricula, que es una gran, este, necesita mucha mano de obra, y para azúcar, más o menos, estamos en 2.800 personas que están vinculadas directamente a la operación de la zafra. Claro, es tremendo. Bueno, Fede, agradecerte por el contacto, muchísima suerte, estamos soplando desde acá para que se despeje un poquito en Libertador, mandarles un abrazo grande a todos los trabajadores. Y lo que quiero sí comprometerte, y que me lo, te lo voy a recordar, y que me lo recuerdes también, es que quiero estar en el cierre, para mostrarle un poquito a la gente de Capital y del resto de la provincia, también la importancia de este hecho, de lo que marca la tradición, la historia y la costumbre también en Libertador, así que me gustaría, ¿por qué no subirme arriba de un tractor para el cierre? Que seguramente va a ser positivo. Muchísima suerte, Fede. Ya, desde ya para el cierre, y también a mediados de la zafra, también es importante verlo, porque bueno, es, este, para ver cómo, digamos, el arranque, la mitad y el cierre, y con todo gusto los esperamos, coordinamos para que vengan con el equipo y puedan transmitir esto, digamos, para la gente de Jujuy. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. El administrador de la empresa Ledesma, en Arriba Jujuy.